... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...desde Sevilla, delante de la empresa Tuzán... ...empresa de autobuses... ...y no hemos venido aquí a hablar de autobuses... ...no, hemos venido a hablar de empresas de limpieza... ...que trabajan, entre otras, en los autobuses... ...¿se acuerdan ustedes de la empresa Expertus?... ...¿tú te acuerdas de la empresa Expertus?... ...sí me suena algo, sí... ...hace ya tiempo y ahora ha servido, ¿no?... ...por la empresa de Team Service, ¿no?... ...Sí, Team Service dejaron de... ...Expertus dejó de pagar y dijeron... ...vamos a cogerla... ...todas las concesiones que tienen... ...vamos a cogerla Team Service... ...porque es una grandísima empresa... ...que va a cumplir con todo lo que tenía que hacer... ...¿tú crees que ha cumplido, Leo?... ...pues yo creo que si estamos en la puerta... ...algo pasa, no están cumpliendo... ...o se están sacando algún tipo de derecho... ...bueno, aquí voy a apagar un momento el teléfono... ...porque si no, me están machacando... ...pero bueno, como es en directo, pues lo hacemos así... ...y aquí nos hemos venido... ...y claro, nosotros podíamos contar... ...lo que nos diera la gana... ...probablemente nos llamara la empresa... ...¿qué estáis haciendo?... ...estáis locos... ...y estáis locas... ...bueno, locos, porque yo no diría nunca locas... ...estáis locos... ...pues bueno, estamos locas... ...estamos locas por contar lo que está pasando aquí... ...y por eso, para no ser nosotros lo que nos cuente... ...nos hemos venido con una compañera... ...Ana, ¿cierto?... ...Ana, tú eres trabajadora de Team Service, ¿verdad?... ...sí, yo soy trabajadora de Team Service... ...y bueno, de expertos antes... ...yo llevo, soy trabajadora para las empresas municipales... ...pues desde hace ya 27 años... ...27 años, creo... ...27 años... ...sí... ...y bueno, y ahora estamos aquí... ...como tú muy bien has dicho hoy... ...en las puertas de Tuzán... ...que es una de las empresas municipales... ...que tiene... ...que es bueno, de las cuales Team Service le hace el servicio... ...está Tuzán, está Emacesa, está Lipasán... ...y está Invicesa... ...esas son las cuatro empresas municipales... ...para las cuales trabajamos... ...yo en concreto he trabajado durante 20 años... ...estuve trabajando aquí en Tuzán... ...y ahora actualmente ya llevo 7 años trabajando para Lipasán... Ana, ¿y qué hacemos en la puerta? ¿Hay algo que esté pasando... ...para que estemos concentrados hoy aquí? Pues mira, sí, están pasando dos cosas principales... ...que son bastante graves... ...una es, bueno, el que esta empresa... ...no está respetando las leyes españolas... ...y entonces, bueno, hay una ley... ...que es la Ley de Libertad Sindical... ...que ampara a los trabajadores... ...que tienen el derecho a organizarse... ...y a constituirse... ...en sindicatos... ...entonces aquí una parte de los trabajadores... ...de esta empresa, pues decidimos... ...organizarnos... ...y afiliarnos a CGT... ...hemos constituido nuestra sección sindical... ...y desde ella, pues le hemos... ...le hemos hecho llegar a la empresa... ...la solicitud... ...de que bueno, de que hay una serie de problemas... ...en los que tenemos los trabajadores y trabajadoras... ...y que queríamos abordar con ello para solucionar... ...la empresa se niega... ...se niega a escucharnos... ...se niega a tener un diálogo siquiera... ...con nosotros para saber cuáles son esos problemas... ...y no solamente es eso... ...sino que a raíz de nosotros... ...hacerle llegar esta... ...la constitución de la sección sindical... ...y nuestro interés en tener una reunión... ...y abordar los problemas... ...pues se han dedicado los supervisores de la empresa... ...a ir uno por uno a los centros... ...a por cada compañero afiliado a CGT... ...y han ido pues a coaccionarlos... ...a amedrentarlos... ...ha habido cambios de turnos... ...ha habido reducciones de jornadas... ...ha habido cambios de centros... ...o sea, todo un sinfín de acciones... ...que han tomado y están tomando... ...contra los afiliados a CGT... ...para que no denunciemos... ...lo que estamos denunciando. ¿Hay algún sindicato más que pertenezca a la empresa? Sí, aquí el único sindicato que hay... ...y que además es el que gestiona... ...el Comité de Empresas es Comisiones Obreras. ¿Y contra ellos hay algún tipo de represalias? Pues no, contra ellos no hay ningún tipo de represalias... ...porque además es que en la gestión del Comité de Empresas... ...es inexistente, tan inexistente... ...que por eso los trabajadores y trabajadoras... ...tenemos la cantidad de problemas tan graves que tenemos. Hay que recordar para ustedes... ...hondarreños y hondarreñas de Pro... ...que nos estáis escuchando... ...que sobre este tema de elecciones sindicales... ...y en concreto sacamos como ejemplo... ...de lo que pasa en unas elecciones sindicales... ...a la empresa Team Service... ...sacamos el ejemplo de Huelva... ...donde las elecciones de Team Service... ...me voy a re... ...es que yo en esta cosa me tengo que reír... ...se, un autobús que pasa... ...pero quiero que se escuche bien fuerte y bien claro... ...donde las elecciones en Huelva... ...de la empresa Team Service... ...que era el antiguo expertus... ...se celebraron en la sede de comisiones obreras... ...está denunciado y estamos a la espera... ...de que salga bueno ese laudo... ...que lógicamente pues les quitará la razón... ...porque ellos minoraron el número de trabajadores... ...para elegir solamente tres delegados... ...que fueron curiosamente de comisión obrera... ...donde se celebran las elecciones... ...esto bueno es indicativo... ...se celebran las elecciones en un sindicato... ...luego la empresa y el sindicato es la misma cosa... ...pero es que nos vinimos aquí a Sevilla... ...donde también las elecciones... ...fueron otra especie de chapú... ...bueno de República Bananera... ...de estas cosas que se suelen decir siempre... ...pero bueno las vemos en las elecciones sindicales... ...y de aquellos barros estos lodos... ...¿cuáles son los lodos?... ...los lodos son un sindicato... ...llamado comisión obrera en Team Service... ...que está al servicio de la empresa... ...a la que bueno él vende... ...que no van a tocar a los míos... ...pero a los demás que le den viento fresco... ...y esa es la situación real... ...por más que quieran ahora ocultarlo... ...en base a legalidades inexistentes... ...lo cierto es lo que está pasando... ...¿me he equivocado en lo que he dicho?... Pues no, no te has equivocado Diego... ...como tú muy bien has dicho... ...tras unas elecciones sindicales... ...de dudosa legalidad... ...puesto que la maniobra de la empresa... ...y comisiones obreras... ...fue no aceptar la candidatura de FGT... ...con lo cual no pudimos ni presentarnos... ...se presentaron ellos como candidatura única... ...y bueno de un total de 140 trabajadores... ...que somos en total... ...votaron 50... ...y 47 votos... ...fueron los que sacaron comisiones obreras... ...yo creo que ese comité... ...no representa a los trabajadores de Team Service... ...pero bueno... ...es el que tenemos... ...y es el que está... ...pero nosotros estamos como sección sindical... ...CGT tiene una sección sindical en Team Service... ...exactamente... ...que por ley debe ser escuchada... ...independientemente que los acuerdos... ...hasta que no se celebre... ...se celebre como se tiene que celebrar... ...toda la parte jurídica... ...y nos quite de en medio... ...estas elecciones que realmente han sido una chapuza... ...eh... ...mientras no se celebre... ...eh... ...el comité tendrá que hacer lo que tenga que hacer... ...pero la sección sindical tiene mucho que decir... ...cosas que desde la sección sindical... ...porque seguramente esto le llegue... ...a manos de la gerencia... ...esa gerencia que dice que no nos quiere escuchar... ...que no quiere escuchar a la gente de CGT... ...¿qué es lo que le tendríais que decir... ...qué es lo que pretendéis... ...eh... ...decirle... ...y que nos quiere escuchar? Pues mira, desde la sección sindical de CGT en Team Service... ...le queremos decir... ...al gerente de Team Service... ...le queremos decir que tiene que solucionar... ...los problemas de los trabajadores... ...los graves problemas que tenemos... ...que no puede haber ni un compañero... ...que trabaje más de nueve horas al día... ...que no puede haber ningún compañero... ...que no tenga los descansos mínimos que tiene que tener... ...entre una jornada y la siguiente... ...que no puede haber un compañero... ...que no tenga ropa de abrigo... ...y esté pasando frío de noche trabajando... ...o esté trabajando como en la limpieza... ...como se trabaja profunda... ...con los zapatos rotos... ...y calándose de agua... ...que no puede estar pagando... ...o sea, pagando las nóminas como lo está haciendo... ...que nos está robando... ...porque no está pagando lo que debe... ...hay compañeros que no cobran los pluses de nocturnidad... ...hay compañeros que no cobran las horas en condiciones... ...hay compañeros que somos la mayoría... ...que con las nóminas tampoco nos está pagando bien... ...y después... ...en el tema de las horas... ...no puede haber ningún compañero... ...cobrando la hora a cuatro euros... ...cuando el convenio la marca a trece euros... ...no puede haber ningún compañero... ...que no tenga mascarilla ni tenga su jepe... ...no puede haber ningún compañero... ...que no se le respete... ...la ley de la protección a la familia... ...y de la... ...conciliación... ...conciliación laboral... ...que hay muchos compañeros... ...que no se le está respetando... ...y se les está poniendo unos turnos... ...que no pueden asumir... ...debido al cuidado... ...de personas que tienen a su cargo... ...y un largo etcétera más... ...como son los materiales... ...los medios que disponemos... ...que no disponemos de unos medios dignos... ...y unos medios acordes... ...a la calidad del servicio... ...que las empresas municipales merecen... ...y esto lo tienen que saber las empresas municipales... ...por eso hoy venimos aquí... ...a las puertas de Tuzán... ...y el mes que viene será... ...si no nos escucha la empresa... ...será a las puertas de otra empresa municipal... ...para que se enteren... ...que la empresa que tienen... ...la concesión de limpieza... ...no les da una calidad... ...un servicio de calidad... ...y además los está engañando... ...porque uno de los requisitos del contrato... ...que ellos firman... ...es que los trabajadores... ...tenemos que estar a convenio... ...y esta empresa Team Service... ...no está cumpliendo con el convenio colectivo... ...me parece sorprendente... ...por una parte... ...que sean tan descarados... ...a la hora de... ...tomar represalias solo contra el CGT... ...de esta forma tan clara... ...porque legalmente... ...saben que existe la tutela sindical... ...que existe el derecho a... ...los derechos fundamentales... ...o los derechos laborales... ...de los trabajadores... ...de las trabajadoras... ...y que lo estén haciendo... ...de esta forma tan descarada... ...yo me haría una pregunta... ...bastante... ...bastante... ...importante... ...y es... ...no se da cuenta el resto de plantillas... ...que está... ...eh... ...respaldando a un sindicato... ...que está viendo... ...que no está con vosotros... ...sino... ...en contra de... ...de todo lo que estáis pidiendo... ...hay algo aquí que... ...que no está claro... ...Diego, ¿verdad? Sí, bueno... ...hay una cosa... ...hay... ...un enchufe, coño... ...bueno, yo... ...yo ante eso... ...tengo que deciros... ...que hay muchos compañeros... ...muchos compañeros... ...que no hablan... ...ni... ...ni salen, digamos... ...públicamente... ...porque tienen miedo... ...miedo a esta represalia... ...que como te digo... ...la empresa está tomando... ...pero que sí... ...son perfectamente conscientes... ...de la actitud de la empresa... ...y que por supuesto... ...la rechazan de plano... ...lo que pasa que son... ...hay muchísimos compañeros... ...con mucho miedo... ...porque dependen... ...es lógico... ...dependen sus trabajos de ellos... ...y estas personas... ...cuando... ...bueno, estos supervisores... ...cuando han ido... ...compañero por compañero... ...pues van y los... ...y los cogen a solas... ...no los cogen lógicamente... ...cuando hay gente delante... ...que puedan... ...lógicamente... ...dar la cara... ...y corroborar... ...lo que allí se ha dicho... ...pero vamos... ...sea de la manera que sea... ...desde aquí le lanzamos también... ...y aprovecho esta ocasión... ...para lanzarle... ...bueno, el mensaje... ...de que con CGT no van a poder... ...y que si esa es su actitud... ...represora... ...antidemocrática... ...y bueno... ...yo diría que hasta casi ilegal... ...la nuestra va a ser la calle... ...la lucha... ...la denuncia... ...y señalar a los culpables... ...pues por mi parte... ...dale la enhorabuena... ...por tener esa fuerza... ...por tener esa constancia... ...y bueno... ...y hacernos la pregunta... ...de por qué tantas empresas municipales... ...están llegando a estos extremos de hoy... ...sí, bueno... ...hay una cuestión que... ...como ustedes ven... ...son empresas... ...estes son del tipo de empresas... ...team service... ...que se nutre de lo público... ...de fondos públicos... ...de fondos que pagamos entre todos y todas... ...con esa suposición... ...de que bueno... ...que se va a trabajar bajo convenio... ...en condiciones... ...cuidando a los trabajadores y trabajadoras... ...cuidándolos en su salud... ...y estamos viendo que no... ...no dan EPI... ...se incumplen las normas... ...eh... ...atacan a los trabajadores... ...los coaccionan... ...esto en otro tipo... ...en otro tipo de... ...de empresa... ...con otro tipo de historia... ...estaríamos hablando directamente... ...de actuaciones... ...cercanas a las que haría la mafia... ...para recaudar fondos... ...eso... ...o sea tú lo ves ahora mismo... ...ve a uno recaudando fondos... ...y diciendo... ...no te preocupes... ...aquí no pasa nada... ...y vamos a incumplir... ...todo lo que haya que incumplir... ...y hombre... ...esas prácticas que se le denominan mafiosas... ...en lo que estamos viendo... ...atacar a compañeros... ...de esa manera yendo de uno a uno... ...hombre... ...ya le vale a una empresa llamada Team Service... ...ya le vale... ...hacer esas actuaciones... ...eso no puede ser... ...entonces... ...estas actuaciones... ...presuntamente... ...presuntamente mafiosas... ...no las puede hacer... ...decimos presuntamente... ...ojo... ...y eso tiene que quedar... ...tiene que quedar constancia... ...porque lo que suelen hacer estas empresas... ...siempre es lo mismo... ...en vez de reconocer... ...lo que están haciendo mal y corregir... ...lo que intentan es mirar a ver... ...dónde está el punto y la coma... ...para atacarte... ...entonces... ...podríamos hacer una reflexión sobre todo esto... ...no... ...¿me permites que la haga yo? ...sí, sí, sí... ...vale... ...y ya tú la terminas... ...que la vas a terminar hoy... ...vale... ...bueno... ...nosotros... ...vamos a pedir que tú hagas una reflexión... ...porque ve pensando qué es lo que se te queda detrás... ...pues yo voy a hacer una reflexión... ...y detrás de ella vas a hablar tú... ...porque siempre queremos que lo que se queda detrás... ...que lo podamos decir... ...entonces hay una... ...una cuestión que la tenemos bien clara... ...y que a mí se me viene con todo esto... ...y es... ...si estamos hablando de empresas públicas... ...y me vuelvo a lo mismo... ...es que trabajamos muchas veces con empresas... ...que cobran de lo público... ...pero que no cumplen con lo público... ...que no cumplen con las personas... ...que intentan sacar... ...del conocimiento de la mayoría de gente... ...de la mayoría de los trabajadores... ...de la mayoría de la sociedad... ...todo eso que hacen... ...que son verdaderas barbaridades... ...y verdaderos atentados contra el derecho... ...a la libertad sindical... ...y contra el derecho... ...los derechos más básicos laborales... ...los que tanto nos ha costado... ...si nos encontramos con empresas... ...como Team Service... ...que lo incumple absolutamente todo... ...en mi reflexión incluyo... ...a todos los políticos y políticas... ...que tienen que tomar la decisión... ...de dar concesiones públicas... ...a estas empresas... ...ustedes a qué esperan... ...a que haya personas que se contagien... ...porque no les dan EPI... ...a que haya personas que se hieran... ...y no puedan estar... ...y no puedan estar cuidados... ...a que se impida la conciliación familiar... ...a que están esperando para darse cuenta... ...de que no vale darle la licitación... ...a cualquier... ...a cualquier empresa... ...sencillamente porque presentan cuentas... ...que son falsas... ...que son erróneas en muchos casos... ...que sencillamente justifican... ...que se les dé un trabajo... ...y que al final... ...de darsele... ...de darle esos trabajos... ...al final... ...van a incumplir... ...por eso... ...esta llamada... ...esta reflexión... ...va hacia eso... ...hacia esos políticos y políticas... ...que tienen... ...que eh... ...dar... ...que tienen que elegir... ...que empresa... ...que empresa va... ...ya basta de darle licitaciones... ...sin consultarle a los trabajadores y trabajadoras... ...sobre las empresas... ...y que pasado un tiempo se les vuelva a preguntar... ...y se les vuelva a preguntar para ver cómo son... ...si hay sindicatos... ...que dicen que están bien... ...lo que aquí se está planteando... ...es que precisamente va todo muy mal... ...así que... ...ustedes... ...hagan la reflexión... ...¿cómo creen ustedes que están las cosas... ...bien... ...o mal... ...se les debe de volver a dar licitaciones públicas... ...a esta empresa... ...o mejor optamos por otra que cumpla... ...protejámonos todos... ...y todas... ...esa es mi reflexión... ...así que... ...bueno, ahora... ...bueno, pues yo... ...voy en la línea de lo que ha dicho el compañero Diego... ...yo le plantearía... ...al consistorio... ...al ayuntamiento... ...a... ...bueno, a ese consejo que es el que... ...hacen las contrataciones... ...al consejo de contratación este... ...pues le plantearía... ...que bueno, que los trabajadores que estamos aquí... ...prestando nuestros... ...el servicio a nuestras empresas municipales... ...desde hace muchos años... ...yo en mi caso ya... ...como lo he dicho antes, llevo 27 años... ...pues somos sevillanos... ...sevillanas... ...la mayoría... ...gente que vivimos aquí en Sevilla... ...y que bueno, que creo que el ayuntamiento... ...debe de velar... ...por nuestros derechos... ...y por nuestro... ...y por nuestra salud... ...tanto laboral... ...como... ...como social... ...y que es importante que se planteen eso... ...da un... ...este servicio... ...a empresas que por lo menos ofrezcan una calidad... ...tanto en el servicio... ...como en el trato a los trabajadores. Bueno, pues yo me quedo con... ...3 o 4 cosillas... ...o 3 o 4 mensajes que me gustaría dar... ...CGT no somos intermediarios sociales... ...luchamos porque se cumplan los derechos... ...pues no pedimos más allá de que se cumpla el estatuto... ...y la legalidad... ...y el convenio colectivo... ...no pedimos nada más que que se respete... ...los derechos fundamentales... ...y el derecho a pensar como quieras... ...entonces... ...si tan claro tienen que tienen que accionar... ...pues tendremos que utilizar nuestras armas... ...darles la publicidad que se merece... ...mostrarles al mundo lo que están haciendo... ...y seguir en la lucha... ...banderas de CGT... ...con concentraciones, manifestaciones... ...y todo lo que esté en nuestra mano... ...pues sí... ...así que... ...Diego... ...buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches a la hora que ustedes nos escuchen... ...la lucha es... ...el único camino... 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 La lucha es el único camino.